En su más reciente estudio, el Observatorio de Contratación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura llegó a la preocupante conclusión de que medio billón de pesos representado en contratos de malla vial local en Bogotá quedó en manos de únicos oferentes durante los cuatro años de la pasada administración. En ese lapso, las 20 localidades de la ciudad llevaron a cabo 218 procesos por un monto exacto de 588 mil millones de pesos encaminados a recuperar la malla vial capitalina. De ese número de procesos, para nada despreciable, 138 quedaron en manos de únicos oferentes, es decir, el 63% del total. Resulta inquietante a todas luces que este fenómeno de concentración en los contratos se haya dado de tal manera si se tiene en cuenta que en Bogotá existen 28 mil 600 firmas de ingeniería especializadas en obras civiles y que tan solo 491 hayan participado durante la administración petro. Esta cifra representa menos del 1% del universo de firmas dedicadas a este tipo de actividades. En cuanto a las localidades en donde se dio con mayor frecuencia esta reprochable práctica, el listado lo encabeza Suba con 17 contratos por 52 mil 800 millones que terminaron en manos de únicos oferentes. El segundo lugar se lo llevó USME con igual número de contratos por un monto de 35 mil millones de pesos que igualmente favorecieron a únicos proponentes. Por último, llama la atención que algunas de las interventorías de dichas obras se hubiesen contratado directamente cuando la ley establece que la modalidad de selección en estos casos debe surtirse por concurso de méritos. En este punto fueron adjudicados 17 contratos por 16 mil 500 millones fundamentalmente a las universidades distrital y nacional.